¡Tranquila, tranquila, por favor! Vamos a empezar con Mackie que está haciendo su gran regreso y despedida porque ¿qué creen? Que se nos va a vivir a México. Feliz y triste, feliz porque ya saben que mi corazón es mexicano y triste porque los voy a extrañar. Pero nos vienen a visitar, Mackie. No, Sky como Paula. ¡Oh, vamos a estar! ¡Ojo con eso! A mí me peleo con Tony porque sí voy a extrañar mis peleas con Tony. ¿Tú no vas a pelear conmigo, ah? Bueno, y si les gusta Argentina, hoy les tenemos doble porque todavía está aquí mi querida Roxy. ¡Sí! Mi amor, ¿qué es la fuerza? Mira, mira, te vamos a extrañar, pero estás siempre. Vas a volver. Ya, ya, Argentina, ya, por favor. Que te vaya muy bien en México. ¡Ay, muchas gracias! Lo voy a extrañar, la verdad que siento que es mi casa. Univisión, Despierta América. Los quiero mucho, gracias por la oportunidad y nos vemos desde México. ¡Qué buena onda! Por favor, conéctate. Por Skype. Bueno, por Skype. Dinos algo a nosotras también. Este Roxy. Papá。 ¿Qué? Mamá. Gracias por ver el video.